hola qué tal amigos de youtube sean bienvenido una vez más a un nuevo vídeo de su canal informativo momento tv show si eres nuevo te invito a que te suscribas para que te de cuenta de todo lo que está pasando en el país y el mundo apenas está comenzando el año 2024 y ya se han reportado numerosos casos en donde personas han perdido la vida y otras han resultado heridas en esta ocasión traemos el caso de dos mujeres que dejaron de celebrar el año nuevo en el momento en que pasadas de tragos protagonizaron una tensa pelea en plena vía pública en el sector de villa a la crán la romana según información que proporcionó el redactor de la noticia ambas féminas habían ingerido una gran cantidad ya de romo y en un momento comenzaron a agredirse mutuamente agarrándose por los cabellos arrojándose una silla e incluso partiendo botellas una hasta le quitó la peluca a la otra en este encuentro agresivo que ocurrió por motivos que aún son desconocidos les invitamos a ver el vídeo para que observen cómo terminaron por otro lado a lo largo de esta semana un vídeo ha circulado en redes sociales donde se ve un acto violento de un hombre que dejó a muchos sorprendidos en san felipe de villa mellá en santo domingo la víctima es una menor de edad que según informes estaba compartiendo con otras jóvenes la noche del 25 de diciembre en el vídeo se muestra como el tío de la menor llega al lugar y la somete a una brutal golpiza y frente a todo el sector la forma de este hombre de controlar las cosas ha generado indignación y en comentarios la gente condena esta forma animal como muchos dijeron de controlar las cosas muchos piden que se investigue a fondo este caso que la policía nacional se integre e intenten identificar a este señor muchos comentan en redes sociales mensajes como ni su hija que fuera etiqueten a tolentino ese abusador esa no son formas de actuar